¿Sabes que los secretos que guarda tu sistema familiar puede ser el origen de la carencia, la enfermedad, el fracaso en tu vida amorosa o aquello que impide tu conexión con el dinero, con el éxito y la prosperidad? Los pactos o lealtades de muerte representan un obstáculo para conectar con la vida, conectar con tus sueños. En esta segunda entrega del curso de sanación transgeneracional abordaremos de raíz todas esas historias ocultas e inconscientes para que desde el perdón y la liberación encuentres la respuesta de todo lo que pareciera que se repite una y otra vez en tu historia personal y familiar. Mi nombre es Elvia Gómez, soy comunicadora, sanadora transgeneracional y facilitadora de procesos que transforman al ser humano. Mi vida dio un giro de 180 grados al comprender e integrar los pactos divinos que definían mi andar. Creo firmemente que quien no conoce su historia está destinado a repetirla. Te invito a que juntos emprendamos el viaje de regreso a casa, de regreso a ti, para encontrar las respuestas y sanar desde lo que aconteció en tu linaje. Es el momento de abrazar la luz y la sombra. Es el momento de transformar tu vida tomando tu responsabilidad para sanar. Recuerda que cuando sanas tú, sanamos todos, pues somos hojas de un mismo árbol.